Yo quiero Yo quiero bailar contigo este ritmo sabroso Para que disfrutes conmigo a mi manera Llama a tu vecina para que pruebe candela Y si ella no quiere, no tiene sangre en las venas Y en el barrio en sus rincones, un sin swing de no sé qué Y entre todas esas cosas, el son que yo inspiraré Yo quiero bailar contigo este ritmo sabroso Para que disfrutes conmigo a mi manera Llama a tu vecina para que pruebe candela Y si ella no quiere, no tiene sangre en las venas Mueve negra la cintura Y goza mi rico son Tiene mucha sabrosura Y eso me pone a millón Mueve candela Mueve candela Mueve candela para ti Mueve candela para los pollos Mueve candela 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 Yo quiero bailar contigo este ritmo sabroso Para que disfrutes conmigo a mi manera Llama a tu vencida para que pruebe candela Y si ella no quiere, no tiene sangre en las venas Yo quiero bailar contigo este ritmo sabroso Para que disfrutes conmigo a mi manera Llama a tu vencida para que pruebe candela